Ya son siete años de mi vida pasaron Días y meses contigo flotando caprichosa No entiendo como me has vuelto un esclavo Pelirroja y hay veces que te tiñes de morado Será que me encantan esos labios Me jume su fragancia, jume vamos Ellos dicen que es mala pero yo la planto Resueña creativa, sativa naturalmente un encanto Me ilumina la vista, la pista contiene mil dinamitas No lo sé si sabías que es mi única amiga Sin ti no saldría, ella me cura de espanto Sin cuidado al hornazo, parpadeos quemados En mi tierra creces, se mal desapareces No es problema mental, te despreocupa De los problemas que aún no tienes Ellos no entienden, estrés en el hogar El mundo perece, de las flores la mejor especie Ey María, como se llama mi madre Una luciérnaga roja, volando en mis aires Volando en mis aires Es que si estoy contigo parece nada me enoja Piensan que estoy perdido y yo solo escribo en mil hojas Solamente te prendo y apago la luz Si apareces tú, luciérnaga roja Es que si estás conmigo parece nada me enoja Si me siento perdido, fumo y esquivo en mil hojas Solamente te prendo y apago la luz Si apareces tú, luciérnaga roja Yo solamente quiero volar Y encontrar el ritmo en mi mente Relajarme, fumar y pensar Y desear nada más que la paz para mi gente Yo solamente quiero volar Y encontrar el ritmo en mi mente Relajarme, fumar y pensar Y desear nada más que la paz para mi gente Heyy, heyy hey Oh, no, no, no Heyy, heyy hey Heyy 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 Lucyérnaga roja Lucyérnaga roja Lucyérnaga Alys Gracias por ver el video.